You're listening to my dad DJ George Flashback Inicia la cuenta regresiva para que comience la descarga más fuerte de música 3, 2, 1 DJ en escena En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda En estos momentos están bajo el dominio musical del DJ de moda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.